Cerca de la ciudad capital y con vistas hacia las montañas, se encuentra el complejo residencial Vistas del Rocío, un lugar que te permite vivir en un ambiente tranquilo, cómodo, céntrico y rodeado de mucha belleza natural. Este proyecto está localizado a un kilómetro de milla ocho, entrando por Villasayita o el Rocío a solo 5 minutos de la entrada principal. El complejo cuenta con bohíos, senderos para caminar, áreas de juego para niños, instalaciones deportivas y a futuro tendrá una guardería. En verdad los invitamos a que compren aquí, sabemos que son lugares muy difíciles de encontrar y que usted puede apreciar la brisa, puede apreciar la naturaleza y créame que no se va a arrepentir. La construcción de este proyecto ya está bastante avanzada, pero usted todavía está a tiempo de separar su apartamento. Llame a Urbe Promoción y Desarrollos S.A. y venga a vivir en Vistas del Rocío. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música